Entonces, conforme a esa parte, nosotros ya vayamos tomando la serie de preguntas, ¿vale? Algunos me parece que ya tomaron la capacitación. Esta parte va a ser otra vez un poquito repetitiva, solo para poder reafirmar lo que ya conocemos. Y en la mañana tuve oportunidad de dar la parte de exámenes aquí directamente en la plataforma académica. Entonces, nos vamos también a concentrar un poquito en esa parte de los exámenes para que tengamos completa ya la capacitación del panel del profesor. Por la serie de preguntas y respuestas que vamos a tener, también no creo que nos alcancen las dos horas que vamos a tener de capacitación para ver todas las demás opciones, pero sí al menos Classroom de manera completa, ¿vale? Para que lo tomemos en cuenta. Si tienen ya algunas preguntas de la sesión pasada, sin problema, podemos comenzar con esas preguntas. Para los que ya estuvieron en sesiones pasadas, sin problema, podemos comenzar con esas preguntas. Nada más hay que ir levantando la mano para que vayamos viendo los turnos, por favor. Por si tienen dudas, podemos comenzar. A ver, María Isabel. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Isabel. Dime. Yo ahora que ingresé al tablero, mi duda, o sea, a lo mejor es difícil. Finalmente, como esto tiene que ver con un, o sea, está más asociada con Classmate, entonces yo estoy como muy en esa sintonía. Sé que la parte operativa, ya lo explicó la doctora Maru, no es en este momento, pero inevitablemente al entrar a la plataforma, asocias lo que hacíamos con Classmate en relación con Insta, ¿no? Entonces, yo nada más mi pregunta es, en abriendo el tablero, dice evaluación de actividades y después registro de calificaciones. De acuerdo a lo que nos decías el lunes, podemos nosotros allí mismo hacer nuestro esquema. Lo que hacíamos antes nada más de poner los aspectos y los porcentajes es lo mismo que vamos a hacer aquí en evaluación de actividades. Con la posibilidad de que al planear las actividades, allí mismo se puede evaluar e ir llevando el seguimiento de cada alumno con entregas y ya lo que nos decías. Mi pregunta es si esta evaluación de actividades, desarrollando los aspectos y poniendo los porcentajes al 100%, es un paso necesario para el registro de calificaciones o nos podemos ir directo al registro sin necesidad de hacer toda la evaluación de acuerdo a cada aspecto y esto. Es correcto, sí, de esa manera, bueno, esta parte del tablero es únicamente un acceso rápido para el Classroom y evitar de cierta forma o hasta cierta forma, evitar el poder ingresar a Classroom y en Classroom, si tenemos más de 5 materias, pues vamos a ver todo este, digamos, lo de cierta forma, revolutorio de asignaturas. Entonces, ¿qué nos va a facilitar esta parte del tablero de control y los accesos directos que tenemos? Que si queremos calificar inglés, vamos a suponer por aquí debe estar inglés. Si queremos calificar inglés o algorítmica o alguna de estas materias, lo que vamos a hacer directamente es dar clic sobre la materia y nos va a mandar directamente al Classroom de esa materia en conjunto a la sección de calificaciones para que ya podamos estar haciéndolo. Ahora, respondiendo tu segunda pregunta, ya que este era con respecto al tablero de control, ¿puedes llevar tú por fuera de la plataforma el control de cómo tus alumnos están obteniendo su calificación final? Y sí, tú únicamente puedes llegar a esta parte de calificaciones. No puedes tener aspectos adicionales a evaluar. Inclusive, cuando tú no tienes cargados aspectos adicionales a evaluar, solamente te va a aparecer así, primer parcial y calificación de la evaluación. Cuando tú tienes aspectos adicionales a evaluar, lo que se ve directamente en el sistema es en calificaciones, es todo el desglose de tus evaluaciones. Entonces, si tú no quieres ocupar rubricas o realmente quieres solo registrar la calificación final, tú vas a verlo en blanco esa parte de calificaciones. Y solamente nos vamos a ir a calificación de la evaluación y registra la calificación final del primer parcial o segundo parcial o tercer parcial sin necesidad de pasar por rúbricas. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, sí. Jesús, pues la puedes cambiar o puedes seguir siendo la misma. Yo creo que eso ya es a libre elección sin ningún problema. Desconocido levantó la mano. Es que dice desconocido. Desconocido morado, porque hay un desconocido rosa. Si puedes activar tu micrófono. Desconocido. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Bien, buenas tardes. Mira, nada más te quiero preguntar precisamente, ayer nosotros no pudimos entrar a la clase porque ya no nos permitieron. Pero no sé si de acuerdo a lo que enviaron en el correo, que es la clave, bueno, que es el usuario y el password, no se puede entrar. Entonces, ¿ahí qué se tiene que hacer? Solicitar apoyo con Adrián directamente, Adrián, el de sistemas, para que él pueda estarles apoyando en una de dos. Su correo está erróneo o la contraseña está errónea. Lo que podrían estar haciendo en caso de que el correo sea correcto y la contraseña sea errónea, es dar clic en olvide mi contraseña. Y aquí ya colocar directamente que es profesor. El plantel solamente va a ver uno que dice Nesahualcoyotl. Y el correo con el que actualmente ustedes están iniciando sesión para que el sistema les mande un mensaje para recuperar su contraseña y poderla cambiar sin problema. Si el problema es que el correo electrónico es erróneo, ahí sí tendrían que comunicarse con Adrián para verificar ese correo electrónico. Ok, muchas gracias. De nada. Digo, si ayer no entraron a la capacitación, no pasa nada. Te vamos a ver otra vez absolutamente todo. Entonces, no se preocupen. Vale. Creo que ya no hay más dudas. Entonces, vamos a comenzar. O no sé si alguien más quiera, tenga alguna duda. No. Bueno. Vamos a comenzar con entonces la capacitación nuevamente de esta parte del panel de profesores en Academic Manager. En Academic, perdón. Para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, les voy a pasar la liga en el chat. ¿Qué? La que ustedes puedan accesar es esta, la liga. Es ultramisal.academic.l Esta es la liga que ustedes van a estar utilizando. Un segundo. Se las vuelvo a actualizar porque me faltaron las diagonales. Sale. Jesús Marcelino. ¿Quién va a cargar información en los grupos? Se supone que son los secretarios académicos los que están haciendo esa actividad. De hecho, el día de ayer tuve sesión con ellos y ya están empezando a cargar algunos profesores materias. Inclusive, si ustedes profesores entran a su instancia y van a horarios y ya llegan a ver sus horarios, significa que ya les están asignando clases. Hasta que no tengan ustedes alumnos inscritos, es conforme van a poder utilizar el Classroom. Entonces, esperamos que esta semana ya tengamos esas configuraciones para que la siguiente ya puedan empezar ustedes a configurar su Classroom o sus materias por si llegan a ocupar la parte de rúbricas. ¿Sale? Sin problema. Sí. ¿Quién, quién, quién? ¿Marco Carballo? Buenas tardes. Sí, es una pregunta, ¿sí? Estaba yo ocupando Teams, Google Teams, en el semestre anterior. ¿Se va a seguir ocupando para este semestre? Eh, bueno, ahí sí es una duda que te pueden responder ya por parte de la escuela. Ahí sí yo no podría decirte. Sí, vamos a seguir utilizando Teams. Ah, maestra, buenas tardes, muy amable, gracias. Nada, Fabiola Ramos. ¿Qué? Creo que ya no quiso participar. Bueno, Fabiola, tienes silenciado el micrófono por si quieres compartirnos. ¿No? Bueno, ahorita ya si deseas participar ya en la sección de preguntas y respuestas, lo checamos, ¿vale? Entonces, para poder ingresar a la plataforma, nosotros nos vamos a loguear con nuestro correo y nuestra cuenta, perdón, nuestro correo y nuestra contraseña que nos hayan proporcionado para poder accesar. Ya una vez dentro del sistema, nosotros vamos a visualizar en primera instancia nuestro tablero de control, ¿sale? En el tablero de control, nosotros vamos a encontrar la información básica de nuestro perfil. Esta información, si vemos el teléfono fijo y el teléfono celular, no pasa absolutamente nada porque son o es información que realmente la institución está trabajando y esta información no la va a visualizar ni el tutor ni el alumno. Es de manera interna, ¿sale? Si ya tenemos alguna fotografía cargada, también la vamos a poder visualizar. Y por último, tenemos un apartado de avisos rápidos. Entonces, la escuela nos puede estar mandando avisos de manera muy rápida en el cual nosotros al momento de accesar, pues, los vamos a estar viendo. Los podemos marcar como leídos para no tenerlos siempre presentes o los podemos dejar como nuevos para tenerlos también siempre presentes, ¿vale? En la parte superior derecha, vamos a tener la parte de nuestro perfil en donde el momento de que nosotros le damos perfil, vamos a ingresar a la sección de nuestros datos personales, los cuales, si la escuela no los permite, los vamos a poder editar o cambiar. Al igual que la contraseña, podemos cambiar la fotografía. Esto de cuenta de Google todavía no está funcionando, pero van a poder ligar su cuenta de Google con Academic. Si es que trabajan con Google, ¿sale? Esto es, de igual manera, se los comento. Si la escuela les permite cambiar cierta información, lo van a poder realizar. Si no pueden cambiar esa información, no vamos, vamos a poder únicamente visualizar las secciones, más no cambiar algo sobre esta sección, ¿vale? Para las personas que son profesores y administrativos, aquí van a tener un botoncito adicional que dice cambio de panel o administrador, me parece. En el cual van a poder pasarse entre un panel administrativo y un panel de profesor, ya que son dos paneles totalmente diferentes. Si alguno de ustedes es administrativo y ha ingresado a las sesiones de áreas académicas o gestiones clara, ya conocerá ese apartado. Perfecto. Si algunos datos de sus perfiles son incorrectos, pues, sí hay que solicitar ese cambio de datos directamente con Adrián, me parece. O ya con, bueno, ya de manera, Adrián ya les dirá con quién pueden cambiar esos datos. Después de eso, en nuestro tablero vamos a tener tres accesos directos, que son los grupos vigentes, que son todas las materias que se nos asignaron en el periodo actual. Estoy hablando de periodos que estemos cursando actualmente. Ejemplo, estamos en un periodo cuatrimestral y semestral de enero, abril, cuatrimestral, enero, junio, semestral. Eso quiere decir que si ya tenemos configuradas materias para el siguiente cuatrimestre o semestre, no las vamos a visualizar hasta que nuestro periodo se encuentre en fechas activas. Y de igual manera, no podemos ver materias, perdón, de ciclos pasados. Entonces, como tal, solo veremos información actual. ¿Sale? De ahí en fuera, este es un acceso directo a nuestros grupos vigentes e ingresar al Classroom. Por ejemplo, si yo quiero ingresar directamente a Inglés 5, no tengo que ir directamente a mi menú Classroom y de Classroom buscar la materia de Inglés 5, que en este caso está hasta el final, entre tantas materias, dar un clic y que me mande a esta ventana, perdón. Sino que directamente en el tablero, yo doy clic sobre el grupo que quiero gestionar y automáticamente me va a mandar hacia él. Posteriormente, vamos a visualizar la materia, el grado y el grupo al que pertenece esa materia y a la oferta educativa que pertenece a esa materia. ¿Sale? De esa manera vamos a estar identificando nuestras materias y los grupos vigentes. Del lado central, vamos a visualizar todas las actividades pendientes que tengamos por aplicar o calificar. Es un acceso rápido para la revisión porque podemos ingresar a Classroom y de Classroom menos actividades y de actividades visualizar cada una de estas. Pero desde aquí lo podemos estar haciendo. Por ejemplo, mi primera tarea de Inglés, yo le puedo dar un clic para una rápida revisión, me va a dar todos los datos de mi tarea y en la parte final voy a tener el botón de revisar para que yo pueda estar calificando o dando revisión a mis alumnos que entregaron esa tarea. De igual manera, un vistazo rápido, pues, vamos a ver cuántas personas ya leyeron la tarea, cuántos ya entregaron la información o evidencia sobre la tarea y cuántos ya califique. ¿Sale? En este caso, pues, hay leído uno, entregado uno y calificados uno. Eso significa que vamos al corriente. Ahorita vamos a entrar en detalle en esta parte de las actividades para que ustedes la puedan estar viendo. Y ya en la parte final tenemos el registro de calificaciones. Entonces, nosotros en Academic nos basamos en fechas por periodo. Es decir, el primer parcial tiene una fecha de inicio de periodo y una fecha de fin de periodo que puede durar tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, puede durar una semana o algunos días. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esas fechas. Por ejemplo, para el primer parcial, tengo hasta el viernes 29 de enero del 2021 para poder asentar calificaciones en primer parcial. Pasando el 30, bueno, más bien, entrando al 30 de enero del 2021, yo como profesor ya no voy a poder gestionar nada del primer parcial. Y si no registré calificaciones y si no registré inasistencias, ya no podemos hacer ningún cambio sobre esa parte. Hay que respetar estas fechas, ¿sale? Para que lo tengamos súper presente. Como tenemos, vamos a tener fechas amplias para una evaluación continua. Quiere decir que yo voy a poder asentar calificaciones de mi primer parcial durante toda la duración de mi primer parcial. Hay ocasiones en que las instituciones no ocupan rúbricas o aspectos adicionales a evaluar con sus profesores y lo que hacen directamente es darles una semana o dos semanas al final del primer periodo para poder calificar. Entonces, si yo no veo nada o ningún registro en esta sección de registro de evaluaciones, si lo veo en blanco, significa que no puedo asentar calificaciones de ninguna materia ni de ningún grupo ni de ningún parcial, ¿sale? En la parte inferior vamos a tener dos pequeñas gráficas, que es el porcentaje de aprobados y el porcentaje de asistencia o de inasistencia, perdón. Ese es únicamente informativo y más abajo vamos a tener un calendario escolar, el cual es en donde vamos nosotros a recibir ciertas noticias, digamos, no, bueno, no noticias, ciertos días de importancia para la institución, ¿sale? Entonces, como podríamos visualizar, por ejemplo, inicio de clases, suspensión de labores, época de vacaciones, si tienen algún evento cultural, algún evento deportivo, etcétera, cualquier tipo de evento que la escuela quiera compartir con ustedes, desde aquí lo van a poder visualizar y solamente es un calendario informativo. Si yo doy clic sobre lo que estoy visualizando, no tengo información alguna, es únicamente un calendario informativo, ¿sale? A ver, creo que tienen algunas preguntas. Francisco. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me recuerdes, estuvimos ayer en la capacitación igual. Es que hace un momento comentaste algo sobre el cambio de perfil que no tenía yo muy presente en cuestión de docente a administrativo. Ese es el caso y no alcanzo a ver el botoncito o el lugar en donde puedo hacer ese cambio. Ok, eso muy seguramente porque tu perfil todavía no tiene ese aspecto de administrativo aún. Entonces, me parece que la maestra Maru ya le mandó la lista a Adrián para que él haga esos cambios. Entonces, yo creo que en el transcurso vas a poder estar visualizando el botón para el cambio de perfil. Pero eso ya es cuestión de configuración. Ok, gracias. Sí, nada más. Ante a ello, pues obviamente, posiblemente no pueda yo cargar nada. Mis docentes todavía no van a poder ver sus horarios. Y bueno, digo, estaremos en cuestión de tiempo, nada más para que los maestros sepan que por ello estamos en proceso de transición y de cargar todo. Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, este, Francisco. Muchas gracias. No, ¿de qué? Este, Aimee. Aimee tiene levantada la mano. Yo creo que quiere participar. Gracias. No, bueno. Creo que no. Otra vez desconocido. No, bueno. No, bueno. Sí, estaba preguntando, pero tienes un micrófono apagado, entonces. Sí, gracias, maestra. Sí, estaba comentando que ahorita, si te metes a la plataforma, Eduardo, no puedes manipular nada, no puedes manejar nada. Si es correcto esto, no puedes incluso cargar nada todavía. No, porque no, volvemos a lo mismo, apenas están haciendo las configuraciones necesarias para poder estar trabajándolo. Pero, entonces, como tal, aún no pueden hacer nada porque no hay nada cargado. Hasta que empiecen a cargar alumnos, profesores y demás, es conforme van a poder estar avanzando. Ok, gracias. Sí, nada. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ya que nosotros vimos el tablero, ya podemos ingresar a nuestro menú lateral e ingresar a Classroom. En Classroom, nosotros vamos a encontrar directamente todas las materias que tenemos por asignadas. En el momento que nosotros ya veamos estas materias asignadas, significa que ya tenemos alumnos inscritos. Para poder ingresar a estas materias, bastará con darle clic sobre el nombre de la materia para que nos ingrese al Classroom o a la gestión de esta materia y al primer grupo que encontremos. O, si queremos ingresar a un grupo en específico, daremos clic en Ver grupos y nos va a mostrar los grupos que nosotros tenemos asignados para poder trabajar sobre uno de ellos directamente. ¿Sale? Si nada más tenemos un solo grupo, pues no es necesario que demos en Ver grupos y seleccionar el grupo. Ya que nosotros identificamos el grupo con el que queremos trabajar, damos un clic. Y nos va a mandar directamente a nuestro Classroom. Este es el Classroom y donde vamos a gestionar nosotros cada una de nuestras asignaturas. Lo primero que vamos a encontrar es la sección de actividades, posteriormente la sección de foro, biblioteca, exámenes, asistencia, calificaciones, una parte de comunicación y rúbrica. Y en la parte ya del banner de nuestra materia vamos a encontrar el grupo en el que nos encontramos, junto con el nombre de la materia que nosotros seleccionamos y este botoncito de intercambio de grupo o cambiar de grupos. Esto que nos estaría facilitando, en primera, si queremos elegir otra materia, pues nos estaría evitando nuevamente ingresar a Classroom, esperar a que cargue nuestro Classroom, visualizar la materia que queremos trabajar y dar clic sobre la materia que queremos trabajar. Sino que con este botoncito de las flechitas, lo que nos estaría ayudando este apartado es que del lado izquierdo nos va a mostrar todos los grupos y todas las materias para una rápida navegación. Por ejemplo, yo ahorita estoy en matemáticas discretas y yo me puedo pasar a inglés 5 nuevamente para volver a trabajar sobre inglés 5. Esa es una rápida navegación que tenemos en el sistema. Posteriormente, vamos a encontrar la sección de actividades. En la sección de actividades nosotros vamos a dar de alta todas aquellas actividades que pertenezcan a las rúbricas o aspectos adicionales que queremos estar evaluando, como tareas, proyectos, presentaciones, exámenes, etc. Pero para poder ocupar esta sección de actividades, es 100% necesario primero tener una rúbrica. ¿Sale? Déjenme ver aquí en computación creo que era. Si nosotros no tenemos una configuración realizada sobre nuestra asignatura, el sistema nos va a mandar el mensaje que veíamos hace unos instantes que era que no teníamos rúbricas configuradas y por ende no podemos ocupar nuestra sección de actividades. Por ejemplo, aquí nos indica aún no tienes una rúbrica configurada o bien aún no tienes fechas de evaluación establecidas. Entonces, si encontramos este pequeño mensaje, lo primero que hay que hacer es la gestión de nuestra rúbrica o los aspectos adicionales a evaluar. El sistema por default o por configuración ya de inicio, ya tenemos dadas de alta los parciales y las formas de evaluación de cada una de las licenciaturas, maestrías o especialidades. En el caso, yo que ya estuve revisando esa parte, en el caso de licenciaturas para ULSANESA, todas las van a evaluar con tres parciales. Primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Y aquí es donde nosotros vamos a dar de alta los aspectos adicionales a evaluar. Es muy importante que este listado de aspectos adicionales a evaluar se lo compartamos a Adrián y él pueda dar de alta los aspectos que vamos a ocupar. ¿Sale? Cada uno de nuestros parciales puede tener diferentes aspectos a evaluar. Puede ser que en el primer parcial yo decida evaluar con examen, presentación y proyecto. Pero puede ser que en el segundo parcial yo quiera evaluar presentación, tareas, proyecto y posiblemente cuaderno. Y para el tercer parcial yo quiero evaluar únicamente con un examen al 100%. Lo puedo hacer sin ningún problema. O puedo evaluar los tres parciales exactamente con las mismas, con los mismos aspectos. Que en este caso podría ser examen, proyectos, tarea y presentaciones, por ejemplo. ¿Vale? No, si vamos, si nos alcanza el tiempo vamos a ver esa parte de exámenes, que yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Voy a configurar muy rápidamente nuestro aspecto de evaluar para, bueno, para este primer parcial. Si queremos cuadernos o tareas o presentaciones en los tres parciales, tenemos este botoncito de agregar que nos va a mostrar la opción de agregar masivamente cada uno de los aspectos en los tres parciales. Por ejemplo, aquí yo voy a elegir primer parcial, segundo parcial y tercer parcial para que se replique. El aspecto a considerar que en este caso yo voy a colocar tareas. Y el tipo de aspecto. Aquí algo muy importante, tenemos dos. Adicional, evaluación única significa que solo voy a calificar una sola tarea. Y con actividad es la que me va a permitir crear diferentes actividades o diferentes tareas, diferentes proyectos. Y de ahí partir a una evaluación final. ¿Sale? Entonces yo las voy a crear con actividad. Y manera en que se va a calificar, yo recomiendo siempre que sea cuantitativa. Y el peso. ¿Cuánto equivale a tareas de un 100% en mi primer parcial, segundo parcial y tercer parcial? Pues voy a indicar que equivale a un 50% y le doy guardar. Y de esa manera yo ya tengo creada la sección de primer parcial, el aspecto que voy a evaluar que equivale a tareas a un 50%. Pero de ahí en fuera ya voy a evaluar de manera diferente y para cada uno de mis parciales yo puedo agregar aspectos diferentes. Ejemplo, yo en primer parcial, tareas, lo voy a evaluar con cuadernos. Y los cuadernos le voy a poner una ponderación del 25% y que es evaluación única. Es decir, solamente voy a evaluar una sola vez cuadernos, evaluación única y 25% y le doy guardar. Y aquí hay que tomar algo muy en cuenta. Debemos de tener nuestra configuración con un porcentaje del 100%, ¿sale? Para que pueda ser usable en la plataforma. Eso quiere decir que nos hace falta por asignar un 25%. Que lo podemos estar dividiendo en más aspectos a evaluar o en un aspecto final que podríamos bien tomarlo como proyecto o un examen. Por ejemplo, aquí examen software. Si vamos a ocupar exámenes en plataforma, es muy importante que su aspecto de evaluar lo coloquen con actividad. Porque si no, no van a poder realizar los exámenes los alumnos. Calificación cuantitativa y cuánto peso tiene el examen, pues otro 25%. Importante, si yo por algún detalle o descuido ya asigné mi 100%, pero quiero cambiar la ponderación para poder agregar más aspectos, lo puedo hacer siempre y cuando aún no haya registrado actividades o ya tenga calificación mi alumno. Porque si no, ya no se verá efectuado el cambio dentro de la plataforma. Bueno, puedo eliminar aspectos siempre y cuando antes de que comience con la gestión. Puedo eliminar aspectos o puedo editar la ponderación, como les decía, para poder agregar un aspecto. Ahorita ya tengo el 100%, pero quiero editar esa ponderación para poder agregar otro aspecto. Entonces, voy a quitarle a tareas un 10% para que sea 40% y les voy a quitar aquí el 5% para que yo tenga libre un 20%. Entonces, le doy guardar. Y de esa manera yo ya tengo libre un 20% que lo puedo ocupar en otro aspecto de evaluar. Perdón, le di otra vez en editar. Agrego otro aspecto. Y quiero evaluarlos ahora con hábitos, por ejemplo, ¿no? Evaluación única y 20% y le doy guardar y con eso yo ya contemplo mi 100%. Ya que tengo yo creada mi rúbrica para mi primer parcial o segundo parcial y tercer parcial sin problema, Ahora sí ya me puedo ir a la sección de actividades y comenzar con la gestión de mis actividades. Es decir, comenzar a cargar tareas, comenzar a cargar contenidos adicionales, comenzar a cargar proyectos y demás. El sistema, al momento de que nosotros generamos una tarea, nos va a permitir colocar una fecha de publicación. Entonces, nosotros ya podríamos estar organizando nuestro primer parcial con todas las tareas, proyectos y exámenes que vamos a dejar en el primer parcial y programarlos para que se vayan presentando conforme a las fechas, ¿sale? Para crear una nueva actividad, nosotros nos vamos a ir a crear actividad y podemos crear una actividad nueva o podemos reusar una actividad que hayamos ocupado en otra materia, en otro grupo o inclusive en otro ciclo escolar. Siempre y cuando yo profesor la haya creado. Por ejemplo, yo álgebra voy a dejar una tarea, pero también doy matemáticas discretas o di algorítmica hace cuatro ciclos escolares en academic, y ya teníamos academic, y quiero reutilizar una actividad de hace dos ciclos, un ciclo de otro grupo o de otro año, lo puedo hacer sin problema. Ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a crear una actividad nueva, ¿vale? En esta actividad nueva, yo puedo estar generando nombre de la actividad. Primer, tarea, de álgebra. Me voy a ir un poquito rápido porque esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Espero que todos ya entraran, espero que sí. Entonces me voy a ir un poquito rápido. Y yo en la gestión puedo estar cambiando o puedo estar agregando tablas, puedo estar agregando archivos, puedo estar agregando videos, imágenes e inclusive, perdón, enlaces. Siempre y cuando los videos no superen 25 megas del archivo, al igual que las imágenes, al igual que los archivos. Puedo cambiar el tamaño de mi texto, lo puedo centrar y puedo cambiar el color también sin ningún problema de mi texto. Esto es únicamente para darle un poquito de que se vea más bonito a que los alumnos lo vean, ¿sale? Y no solamente vean el texto plano como tal de hazme esta tarea, ¿vale? Aquí le puedo poner tarea 1 en color morado, en negritas y subrayado, por ejemplo, ¿no? Y ya en la parte de abajo puedo estar compartiendo un video. Puede ser un video de YouTube. Yo puedo jalar un video directamente de YouTube y le doy a insertar. Y me va a insertar mi video. En este caso, pues, es uno de Ulsanesa. O si yo, profesor, tengo un video que les quiero compartir a mis alumnos, tengo la posibilidad de subir ese video arrastrándolo, siempre y cuando considerando los 25 megas que debe de pesar ese video. Por ejemplo, yo aquí lo voy a jalar y lo pego. Y ya tengo mi video de YouTube y el video que yo quiero compartirles como profesor. Pero adicional a eso, yo quiero una imagen para que hagan su tarea, ¿sale? Digo, esto ya está de más. Nada más les voy a presentar cómo pueden estar compartiendo esas imágenes. Aquí está la imagen que yo quiero que vean también los alumnos. Y puedo estar compartiendo también un archivo sin ningún problema. Ahí es. Perdón, perdón. Voy a abrir esta partecita de subir archivo y le voy a dar soltar archivo. Lo arrastro, lo coloco. Y el sistema me lo va a colocar como PDF archivo, ¿sale? Entonces, de esta manera podríamos estar haciéndolo. Ahora bien. Eduardo, buenas tardes. Sí. Una pregunta rápido. Ahí en la actividad de clase, en tus comandos, ¿hay editor de fórmulas para poder insertar o escribir, redactar fórmulas matemáticas? Ah, sí, está este de subíndice y superíndice, pero me parece que si tú ya tienes editada tu fórmula y la pegas, la puedes utilizar. ¿Fórmula qué, matemática o química? Ah, de ambas poder, al escribir una actividad, poder generar las fórmulas a partir de un editor de fórmulas. No, el editor sí no te lo manejo, pero sí podrías tú meter como tal, copiar y pegar el texto de alguna fórmula. Creo que sí te lo respeta. Ok. Sí, mira. Sí te lo respeta, mira. Perfecto. Entonces, puedes generar o puedes hacer tu fórmula en Excel o en Word y copiarla. Creo que sí te lo respeta, matemática. A ver, déjame ver. Estoy buscando fórmulas, ¿eh? Para poder hacer el ejemplo también. Segundito, un segundito. A ver, aquí tengo una. La estoy sacando de Wikipedia. La voy a pegar aquí. No, no me la está respetando el formato a lo mejor porque es una fórmula así y súper grande, pero podrías hacerlo con una imagen. Por ejemplo, ahorita estoy tratando de jalar esta fórmula. Es por eso que la estaba haciendo, pero no la está respetando. ¿Quién fue el que me habló? ¿Jorge? Sí, Jorge. Muchas gracias. Sí, Jorge. De nada. Pero sí podríamos estar agregando videos, imágenes. Entonces, podrías hacer las capturas de la imagen y como tal colocarlas. Eso sí lo podríamos hacer. Es que el editor sí es un poquito limitado, pero sí te lo va a permitir hacer un poquito más de cosas. ¿Vale? María Isabel. Sí, solamente, si podrías repetir, discúlpame, lo de, para adjuntar los archivos, dijiste, soltar archivo, pero en eso ya no vi cómo lo hiciste. Nada más rápidamente. Si es un archivo en PDF o cualquier tipo de archivo, permítame un segundo. Les voy a compartir, espero que esté por aquí, no, todavía no lo tengo. Ahorita les comparto todos los tipos de archivo que nosotros podemos soportar, ¿sale? Pero para generar o adjuntar un archivo, vas a darle clic en este símbolo de la hoja. Y aquí te da la opción a que tú le des un clic y te abre tu buscador de tu equipo para que tú puedas elegir el archivo que quieras compartir. O lo puedas estar jalando, bueno, arrastrando y soltando aquí para cargar el archivo. Al igual, si es un video, lo arrastras y lo sueltas. Y al igual, si es una imagen que puedes estar cargando, lo arrastras y lo sueltas. El sistema te da automáticamente estas opciones. Por ejemplo, si es imagen, la puedes subir, de nada. La puedes cargar, la puedes pegar por URL o puedes examinar en tu carpeta de imágenes que tengas cargadas. Igual, el archivo de video lo puede ser por URL como yo lo hice con el de Bienvenidos de Gulzanesa. Puede ser embebido o código incrustado. O puede ser el video subido como yo hice con el de aquí abajito. Al igual que con el video, podemos crear tablas. O si tenemos profesores que saben HTML, pueden hacer en vista en código su tarea también porque en HTML te permite un poquito más. Bueno, lo puedes hacer un poquito más visual, ¿vale? Pero aquí lo puedes hacer sin problema. Y en la parte inferior vamos a tener una fecha de publicación. Esta fecha de publicación es la importante porque es aquí donde nosotros vamos a marcar cuándo queremos que se publique y la hora de publicación. Y es ahí donde yo les decía que pueden ustedes estar ya como tal haciendo la organización de su primer parcial con todas las tareas que quieran estar dejando. Y mediante estas fechas de publicación, el sistema va a ir mostrándoselas a los alumnos. Y por último, tenemos una ficha de entrega. O sea, ¿sabes qué? La voy a publicar hoy, pero la fecha de entrega es el viernes a las 18 horas, ¿sale? Y listo. Hay que tener cuidado con esta fecha de límite de entrega porque pasando esta fecha, el alumno ya no puede adjuntar evidencia y ya. Es como si no entregara su tarea. Evaluación nos está indicando que es para el primer parcial. Tipo de actividad, recuerden, yo di de alta dos tipos de actividades, única y con evaluación. Perdón, con actividad. Las que yo di de alta con actividad son examen y tareas. Y las únicas fueron de cuaderno y no me acuerdo cuál fue la otra, pero esas únicas no me permiten cargar actividades y únicamente registrar calificación. Entonces, esta va a ser tarea. Fernando, dime. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. Si solamente voy a utilizar esta plataforma para subir calificaciones de los parciales, o sea, no la voy a usar para poner actividades, solamente la voy a usar para calificaciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Tendría que poner también estos ponderadores? No, si tú vas a llevar por fuera la forma en la que el alumno sacó su calificación final, no tienes que hacer nada de esto. Solamente te vas a registro de calificaciones, registras tu calificación y es lo único que hay que hacer. No tienes que hacer todo esto. Ok. Muchas gracias, Eduardo. ¿De qué? Perfecto. Forma de evaluación. El sistema les permite hacer una evaluación individual o por equipo. ¿Sale? Ahorita la voy a hacer individual y ahorita voy a hacer una muy rápida por equipos. Y podemos cargar un URL de referencia. Ya una vez que tenemos esto, le damos guardar y el sistema me va a dar una vista previa de mi actividad y en la cual me va a permitir también subir un contenido adicional. Que ya estaría de más el subir ese contenido adicional porque en el, en esta parte central de la descripción de mi tarea, yo ya tengo un documento que les estoy compartiendo y lo pueden descargar. Pero aún así, el sistema les da la opción de subir algún material adicional. Que como les digo, ya estaría de más porque aquí yo ya compartí ese material adicional e inclusive si le doy un clic, ya me manda a ese material adicional. Entonces, aún así les permite. Pueden editar su actividad. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y ese editar actividad les va a permitir hacer cambios en todo lo que acabamos de hacer. Es como si estuvieran registrando la actividad nuevamente. Desde cambiar el contenido, el nombre, la fecha de publicación y la fecha límite de entrega. Y esto es muy importante porque si llega a suceder algo que está fuera de nuestro alcance, que porque hubo un apagón en la Ciudad de México, como lo que sucedió no hace mucho y muchos alumnos no pudieron terminar su tarea, muchos alumnos no pudieron compartir su tarea. Pues ustedes como profesores pueden ampliar la fecha de entrega y la hora de entrega para que puedan estarlo haciendo. Esta fecha de entrega y hora de entrega es para todos los del grupo. No es exclusivamente para algunos alumnos. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Sale? Ya que tenemos nuestra tarea creada, podemos enviar una notificación. Esa notificación les llega a todos los alumnos mediante correo electrónico y aplicación móvil para que puedan estar viendo esas actividades faltantes que el profesor está compartiéndoles. O si ya pasaron algunos días y estamos a horas de que revisemos la tarea, pueden únicamente enviar esa notificación a los alumnos que no han subido su tarea. ¿Sale? Para que lo tengamos ahí presente. Algebra. Perfecto. Y listo. Tenemos este botoncito de calificar, el cual nos podrá, o es un vistazo rápido para que podamos estar nosotros calificando las actividades de nuestro alumno. ¿Sale? En el cual me va a mostrar a los alumnos que están inscritos en la materia. Digo, ahorita son dos. Pero me va a mostrar a los alumnos que están inscritos en la materia, la fecha y hora de lectura y si cargaron una evidencia o no, y la calificación que yo como profesor les estoy otorgando a esa evidencia. ¿Sale? O para una revisión más detallada donde podamos estar visualizando la evidencia y donde podamos estar realizando retroalimentaciones de esa parte, nosotros vamos a poder dar clic en este botón de revisar. ¿Nos va a abrir otra ventana? No, puedes ir subiendo las actividades gradualmente. La ventaja del sistema que puedes colocar una fecha de publicación es que tú lo hagas en un solo momento. Pero tú puedes ir dejando las tareas en el momento que se te, digamos así, en el momento que se te vayan ocurriendo dejarles tareas, tú lo puedes ir haciendo. Lo puedes hacer gradualmente, siempre y cuando respeten las fechas de parciales. Porque tienen que tener muy presente esas fechas, ya que pueden estar confiados de que siguen en el primer parcial y de un día a otro pasan al segundo parcial y ya cambia absolutamente todo. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, esta es la parte de revisión. En la revisión es más detallada la vista de las evidencias y la calificación que le voy a otorgar a mis alumnos. ¿Sale? Para esto yo me voy a pasar a mi clase de inglés, que es donde yo ya tengo un poquito más de actividades creadas. Y aquí es donde yo voy a dar la parte de revisión. Por ejemplo, primer tarea de inglés, sigue indicándome que uno ya lo leyó, entregado uno y calificaciones uno. Puedo darle clic en la actividad. Y puedo darle en calificar. Y volvemos a lo mismo. Este primero de calificar es muy rápido. Tiene la misma función que la de revisión. Que me va a mostrar la matrícula, el nombre de mi alumno, la fecha y hora de la lectura, y si es una evidencia o es una evidencia múltiple. El alumno puede subir más de una evidencia en cada una de sus actividades. ¿Cuál es la diferencia entre revisar y calificar? Es que si la evidencia la quiero ver desde aquí, la tengo que descargar yo directamente para poderla observar. Y es un poquito más tardado porque imagínense, ahorita son dos. Pero en un grupo de 15, 20 o 30 alumnos, pues sí es un tanto complicado estar descargando tantas evidencias. Entonces, para eso se creó el apartado de revisión. En donde ustedes van a visualizar en una ventanita adicional. Yo le voy a dar aquí revisar. Y me va a listar. El nombre de mi tarea o de mi actividad. La fecha límite de entrega. Mis alumnos. Si ya lo leyó o no lo ha leído. Si ya entregó evidencia o no. La calificación que yo como profesor le otorgué. Y la retroalimentación. La evidencia y algunos comentarios internos entre alumno y profesor sobre esta evidencia específicamente. Me voy a pasar con mi alumno Eduardo. Aquí yo tengo el navegador entre alumnos. Y aquí está Eduardo. Que me leyó esta actividad el día de hoy a las 10.49 am. Y me entregó su actividad el día de hoy a las 10.51. Lo que yo debería de estar haciendo es. Ok. Evidencia 1. Evidencia 2. Si quiero revisar evidencia 1. Le doy un clic. Y automáticamente me va a visualizar. O me va a dar la vista previa. De esa evidencia. Listo. ¿Puedo revisar la evidencia 2? Y si nos damos cuenta es un formato en Word. No, no, no. Esta retroalimentación es alumno por alumno. No la ven todos los alumnos. ¿Sale? Hay que tener cuidado. Evidencia 2. Y también me va a permitir el Word. Hacer un vistazo previo de esa evidencia. ¿Sale? Me parece que si el alumno sube un video o un audio. También lo podemos estar viendo de manera previa. En caso contrario. Si ya lo tendremos que estar descargando. ¿Sale? Ya que revisamos nuestras evidencias. Ahora si le podemos otorgar una calificación. Y una retroalimentación. Pero como les decía. Podemos generar comentarios. Alumno. Profesor. Entonces aquí ya podemos tener una serie de comentarios entre alumno y profesor. Este. No es obligatorio que ustedes contesten todos los comentarios. Lo pueden hacer. Eso ya está libre. Pero para eso está la retroalimentación. ¿Sale? Al momento que ya acabamos de calificar a nuestros alumnos. Damos guardar. Y es más que suficiente. Ahora. ¿Qué pasa si tenemos un grupo de 30, 40 alumnos? Y pues sí. Está medio complicado estar navegando entre las flechitas. ¿No? Para eso nosotros damos clic en donde dice alumno. Y nos va a dar el listado de todos los alumnos que corresponden a ese grupo. Y podernos pasar entre cada uno de ellos. ¿Sale? Para una rápida navegación. Ok. Ahorita vamos para allá, Luz. En esa. Ahorita vamos para allá. Entonces. Así es como vamos a crear una actividad. Cada actividad tiene la opción también de tener comentarios. Estos comentarios que están aquí en la actividad. Sí, ya son grupales. Entonces. Si yo escribo un comentario como alumno, como profesor. Todo el grupo lo va a ver. Pero en revisión y retroalimentación y comentarios dentro de revisión. Eso sí ya es alumno por alumno. Y no de manera grupal. ¿Sale? Hay que quede muy clara esa diferencia. Entre comentarios de la actividad que tenemos aquí abajo. Y los comentarios que tenemos alumno por alumno dentro de la sección de revisión. Así es como nosotros vamos a crear una actividad. ¿Qué pasa si yo quiero? Reusar una actividad que ya deje en otro grupo. Lo puedo hacer. Crear actividad. Reusar. Voy a traer la actividad que hice en algorítmica. Creo que fue. Siempre y cuando yo la haya hecho, la puedo ocupar sin ningún problema. ¿Vale? Y aquí me da el periodo. Me da el periodo, el grupo y mis asignaturas. Que creo que fue en algorítmica. Espero que sí o fue álgebra. No de acuerdo. La retroalimentación puede ser. Me voy adelantando un poquito en ese caso, Luz. La retroalimentación puede ser grupal o individual. También sin problema. Ahorita te digo cómo lo vamos a hacer. No, no era algorítmica. Entonces sí era álgebra. Primero B. Espero que sí. Sí. Aquí está. Esta fue la tarea que yo hice hoy. Entonces yo la puedo reutilizar. A pesar de que está en álgebra, yo la puedo reutilizar en inglés. Entonces le doy seleccionar. Y automáticamente me va a crear una copia de esa actividad en mi instancia aquí de, perdón, en mi materia de inglés. Entonces esa es una ventaja. Y no solamente puedo compartir actividades de diferentes materias, sino que puede estar creando actividades de diferentes ciclos. Entonces, si ya di inglés en dos ciclos pasados, puedo navegar entre todos esos ciclos y sacar actividades. Entonces eso me facilita aún más el crear estas actividades. Me lo va a crear como copia primer tarea. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo le voy a poner aquí tarea en equipos para hacer de una vez el ejemplo en equipos. Tarea en equipos 2. Es exactamente la misma descripción que ustedes vieron, que yo creé hace ratito allá en el primer ejemplo que hicimos. La fecha de publicación me la está mandando a dos días después. Lo puedo dejar así o lo voy a dejar al día de hoy. Y la fecha límite de entrega me la está mandando un día después de la fecha de publicación que nos haya generado. La voy a cambiar a equipos. Y listo, le voy a dar guardar tareas en equipos, primer parcial, tareas y guardamos. Una vez que yo seleccioné que mi actividad es por equipos, dentro de esta misma gestión tengo que crear mis equipos. Entonces aquí me indica que equipos tengo cero. Voy a dar un clic para gestionar mis equipos. Y el sistema me va a poder, me permite generar nuevos equipos en cada actividad. Hay que tener cuidado con esa parte. Lo primero hay que crear nuestros equipos. Por eso nos dice sin equipos creados. Vamos a darle crear nuevo equipo. Y yo puedo colocar el nombre a mis equipos como yo lo quiera. Equipo 1, equipo 2, equipo rojo, equipo azul, equipo beta, equipo gama. Ustedes deciden el nombre de esos equipos sin ningún problema. ¿Sale? Ya que yo le di crear nuevo equipo, me abre este apartado y le voy a poner equipo rosa. Y le doy clic en guardar. Esto lo tenemos que hacer en cantidad de veces de tantos equipos nosotros quiéramos. Voy a crear en este caso dos equipos porque son dos alumnos. Entonces tengo mi equipo rosa y quiero mi equipo verde. ¿Sale? Entonces voy a crear también mi equipo verde. Verde. Y le doy guardar. Ya que tengo creados mis equipos, ahora sí ya puedo asignar los integrantes a cada uno de mis equipos. Esto ya es más rápido y sencillo porque me va a dar el listado de los alumnos y el equipo rosa. Entonces yo puedo elegir a todos los alumnos que van a incluir el equipo rosa. Y este botoncito que tenemos aquí es para que se vuelva representante uno de todos esos alumnos que estoy eligiendo. ¿Sale? Ahorita como son dos alumnos, pues ese mismo alumno va a ser el representante de ese equipo. Y lo paso con la flechita verde y en ese mismo instante Eduardo ya pasa a ser parte del equipo rosa. Y aparte Eduardo va a ser el representante de ese equipo rosa. Y ya lo vamos a visualizar con este botoncito. Nos vamos a pasar al equipo verde y aquí es donde nosotros vamos a estar gestionando ahora nuestro equipo verde con Angélica, que es la única alumna que tenemos. Pero ustedes que van a tener más alumnos, pues va a ser un poquito más amplio la cantidad de alumnos. Este, no entiendo muy bien tu pregunta Alberto, digo, no sé qué sean las vinas. Perdón, muchas gracias. Eduardo, perdón. Es bueno, es que ahora con esta modalidad se asignaron vinas, es decir, todos los grupos tienen una pareja. Para poder, pues en el momento dado que entremos en el modelo híbrido, que uno descanse, otro asista, en fin. Y desde el semestre pasado estamos trabajando con vinas, o sea, con parejas, pues. Entonces no sé si esto de equipos pudiera funcionar para de aquí determinar cómo quedaron integradas las parejas. De alumnos. De alumnos y también asignarles, tal vez poder calificarlos por vinas. O sea, sí lo puedes hacer, pero la desventaja es que en cada actividad tienes que crear los equipos. Ah, ok. ¿Y no habrá alguna forma para que queden integradas así y asignarles las actividades por vinas? O sea, ya dejar los equipos predefinidos para todas las actividades que quieras hacer. Sí. Lo podríamos considerar para en algún momento tenerlo, pero déjame checarlo. Ahorita actualmente sí tendrías que hacerlo así, pero sí sería como que una mejora aceptable el ya poder reutilizar equipos en todos los aspectos que ocupemos. Exacto, sí, porque ya las vinas, digamos, quedan así integradas y funcionan incluso para todas las materias. Exacto, exacto. Ok. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Serval. No, de qué. Este, entonces, ya una vez que creo mis equipos, yo aquí ya puedo estar viendo que tengo dos equipos, ¿sale? Y listo. Ahora, para la revisión, todo lo demás es exactamente lo mismo, pero ahora para la revisión de este trabajo por equipos, lo único que va a cambiar es lo que me preguntaba Luz. Entonces, yo puedo calificar y dar retroalimentación por equipos, en este caso tengo el equipo rosa, y la calificación y la retroalimentación que yo le voy a dar es para todos los miembros del equipo. Es decir, esa retroalimentación y esa calificación se va a visualizar en cada uno de los integrantes como, bueno, se va a duplicar, ¿sale? Pero, por alguna razón yo quiero calificar de manera individual a cada uno de los integrantes del equipo rosa, para eso yo tengo el botón de calificar equipo y desmarco o quito el check y automáticamente me permite navegar entre cada uno de los alumnos para otorgarle una calificación y una retroalimentación de manera individual a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al momento de que hicieron la presentación, fulanito participó menos o tenía más desconocimiento del tema que los otros integrantes y se merece una calificación inferior, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero si queremos calificar nuevamente a los alumnos por equipo, volvemos a activar este botoncito de calificar por equipo y ya nos dice que es el equipo rosa o el equipo verde, ¿sale? Y las evidencias y los comentarios es exactamente lo mismo. De ahí en fuera trabajamos igual si es una actividad por equipos o una actividad individual. Funciona igual los comentarios de la actividad y funciona igual lo de subir material o lo de la edición de la actividad sin ningún problema, ¿sale? Para que lo contemplemos en esta sección. No sé, hasta aquí, en la manera de poder crear o reusar una actividad, ya sea individual o por equipos, ¿tenemos alguna duda o pregunta, profesores? No, 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 todo está claro. Perfecto. Si tienen alguna duda, por favor, en la sección de levantar mano y ahí ahorita las atendemos entonces. ¿Vale? Tenemos algo que se llama comparte contenido adicional aquí. Ese contenido adicional es para cuando les queremos compartir una lección, les queremos compartir una página de internet, les queremos compartir un documento importante, les queremos compartir una actividad, etcétera. Como yo en el ejemplo que tengo aquí abajito, información de interés. Si yo le doy un clic como alumno a información de interés, el sistema me va a mostrar la descripción de lo que les estoy tratando de compartir. Si es un documento, lo voy a visualizar directamente en esta sección. Un link de cualquier institución o un link que quiero compartirles. En este caso, me rechazó la conexión del link que les quería compartir. O puede ser otra vez un video de YouTube o una actividad complementaria que puedo sacar yo de alguna página de contenidos. Por ejemplo, EducaPlay, pues, se basa mucho en hacer actividades de refuerzo para los alumnos, dependiendo si es una sopa de letras, completar palabras, crucigramas, etcétera. ¿Sale? Esto lo pueden hacer al alumno. Esto de información adicional no va relacionado con alguna rúbrica, no va relacionado con absolutamente nada que conlleve calificaciones. Es decir, el alumno si quiere la ve, si no quiere no la ve, no pasa absolutamente nada. Porque aquí directamente solamente es información adicional, como bien lo mostramos. Para crear esta información adicional, le vamos a dar aquí en contenido adicional o comparte contenido adicional aquí. Y. El título de nuestro contenido adicional, la fecha en la que queremos que se publique y el tipo de material. Que como bien les dijo, puede ser un archivo, puede ser un URL y puede ser un embebido. El archivo puede ser en PDF, en Word, Excel, PowerPoint, TXT, video, MP3, MPG, MP4, imágenes, etcétera. Sin ningún problema. ¿Sale? Eso es muy amplio. La URL. Y este de grabación queda pendiente porque todavía no lo tenemos certificado, pero este de hecho no lo van a poder visualizar, pero URL o embebido. Que las que los embebidos realmente es como les mostraba todas las páginas que nos o la mayoría de las páginas que nos muestran un contenido. Tienen esa opción de embebido. ¿Vale? Por ejemplo, aquí yo puedo indicar un Zanesa. Y en esta sección está este botoncito de compartir. Incorporar. Y este es el código que yo tengo que estar colocando en embebido para que el sistema lo tome en cuenta y lo reproduzca de manera automática. Como yo lo estoy viendo acá en información de interés. Y aquí, esto es lo que es un embebido. ¿Sale? Y así es como yo voy a poder estar compartiendo actividades y registrando calificaciones de todas las actividades que esté dejando. Ya sean tareas, proyectos, presentaciones y demás para que mis alumnos los estén visualizando. Inclusive, yo desde aquí también puedo estar dando clic en estos tres botoncitos y puedo editar rápidamente mi actividad. Puedo revisar, puedo duplicar o inclusive puedo eliminar tareas sin ningún problema. ¿Vale? Perfectísimo. Ahora. Ya una vez que yo como profesor estoy por concluir mi primer parcial, me voy a la sección de calificaciones. Me voy a saltar un poquito a todo esto y me voy a ir a la sección de calificaciones. Y voy a ver prácticamente todo lo que acabo de hacer en actividades, pero un poquito más administrativo. ¿Sale? En donde voy a visualizar todas las actividades que en este caso es un examen de software, proyectos, tarea. ¿Vale? Y cada una tiene su propia ponderación dando un total del 100%. En los aspectos adicionales de evaluación única está cuadernos, que era lo que les comentaba. Ahora, cuadernos también yo lo voy a considerar para mi calificación, pero no voy a dejar cuaderno 1, cuaderno 2, cuaderno 3, sino que es cuadernos en general que vale el 20%. Entonces, para calificar yo mi aspecto adicional de cuaderno, voy a dar clic sobre el nombre. Y me va a abrir la opción para, este, otorgarle la calificación a ese rubro de cuadernos específicamente. ¿Vale? Y aquí es donde yo puedo indicar a Eduardo sacó 7 en cuadernos y Angélica sacó 8 en cuadernos y le voy a dar guardar. Vamos a calificar de 0 a 10 y se supone que un 10 equivale al 20% de cuadernos o al 100% de ese 20% de cuadernos. Se quiere decir que si el alumno saca 10, ya tienes ese 20%. Y de ahí en fuera, esto de aquí ya no lo vamos a revisar porque se supone que para eso tenemos la parte de actividades de la evaluación continua y todo esto ya está calificado. Nos vamos a ir a calificación de evaluación y aquí hay de dos opciones. Una, generamos la calificación de todas las rubricas que tuvimos y para eso le vamos a dar clic aquí donde dice generar calificaciones. Y el sistema va a hacer el cálculo de todo lo que sacó Eduardo en tarea 1, tarea en equipos, proyecto en equipos, examen, cuadernos y demás. Y le va a otorgar una calificación de manera automática. Por ejemplo, aquí dice que Eduardo sacó 7 en 6 por el examen, por el proyecto, por las tareas y por el cuaderno. Pero lo que me comentaba hace ratito un profesor, ¿qué pasa si yo no quiero llevar esa parte de actividades adicionales? Entonces, pues únicamente llego a esta sección, le doy calificación de la evaluación. Y Únicamente lo que hago es registrar la calificación aquí. No lo voy a dar generar calificaciones porque yo no tengo rubricas. Yo no hice nada de tareas ni de proyectos. Entonces, ah, Eduardo sacó 9 y Angélica sacó 6. Y le doy guardar o alguna observación que podemos estar colocando y le doy guardar. Y esa es la calificación que se tomó en cuenta. ¿Sale? Importante. Hay ciertas validaciones en caso de inasistencias. Si ustedes se dieron cuenta al inicio, Angélica tenía un NA por el tipo de, bueno, por la cantidad de inasistencias que tenga. Yo a pesar de que Angélica le ponga que tiene un 8 y le doy guardar, el sistema nuevamente lo va a cambiar por un NA por la validación que tiene de que no tiene derecho a esa calificación porque ya superó el límite de incidencias, de inasistencias, perdón, que se tienen configuradas como permitidas. Entonces, si se dan cuenta, yo ya calificé a Angélica, vuelvo a revisar esa calificación y me va a mostrar de nuevo el NA. No hay forma, realmente no hay forma de que yo al sistema lo pueda, pues le pueda, digamoslo de cierta forma, hacer cambiar de opinión porque ya lo tiene definido mediante fórmulas. Y si el alumno ya superó el límite de inasistencias o el porcentaje de inasistencias que debe de tener, le va a otorgar una calificación de manera automática. Puede ser un estatus cualitativo o una calificación de manera automática. Por ejemplo, puede ser siempre un 5, ¿sale? Y es aquí donde entra también estas opciones que tenemos aquí arriba. Estas opciones son las que yo tengo configuradas en mi panel de pruebas, en donde mi calificación aprobatoria es un 6, mi calificación mínima capturable es un 5. Es decir, que si yo le coloco un 3 a Eduardo, automáticamente el sistema lo manda a un 5 porque es la mínima capturable. La máxima capturable que es un 10, no me permite decimales, es por eso que lo redondea y si puede exentar la evaluación con alguna calificación. En la parte final tenemos un botón que dice proteger evaluación. Hay que tener cuidado con ese, sí, ahorita vamos para allá de esa parte, Miguel. Hay que tener mucho cuidado con este botoncito de proteger evaluación. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le doy proteger evaluación y le doy guardar, aunque yo, profesor, sea el dueño de esas calificaciones y todavía estoy en tiempo de hacer modificaciones, el sistema bloquea la opción para poder modificar esas calificaciones. Es una protección que les da el sistema a ustedes para que absolutamente nadie pueda alterar esas calificaciones. Bueno, casi nadie, porque si hay personas que tienen permisos especiales de superadministrador que pueden saltarse esta restricción. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Sale? Para que tengamos esa parte sin ningún problema. Ahora, por eso yo no le doy proteger evaluación casi nunca porque ya no se puede quitar ese check, ¿vale? Hay que tener cuidado. Y al igual tenemos este botoncito de validar calificaciones que lo que hace es aplicar fórmulas antes de generar o calificar para determinar ciertas calificaciones automáticas como un NA o un NP o un SD, ¿sale? Para que lo tengamos ahí 100% presente. Y así es como nosotros vamos a estar calificando a nuestros alumnos. Ya sea que generemos una calificación por rubricas o que generemos una calificación, bueno, no generar, otorgar una calificación desde, este, bueno, final, vaya, sin pasar por rubricas. Así es como nosotros vamos a calificar. Ahora, la parte de inasistencias la vamos a encontrar en esta sección de asistencia. En donde nosotros nos vamos a basar directamente en periodos nuevamente. Si mi periodo únicamente dura en enero, el primer parcial, y yo quiero ver una vista por mes de todas las inasistencias, las voy a poder estar visualizando, pero ojo, una vez que termine mi primer parcial de enero y ya esté en el segundo parcial que pertenece a febrero, yo ya no voy a poder modificar absolutamente nada con respecto al primer parcial, ¿sale? Y aquí, respondiendo la pregunta de Miguel, sí, puedo quitar estas inasistencias y quitar el NA. Pero toma en cuenta, Miguel, que tú no eres el único que visualiza esas inasistencias, porque yo creo que el área académica o cada uno de los administrativos va a estar sacando reportes constantemente sobre las inasistencias de los alumnos. Entonces, si ese administrativo llega a sacar informes semanales de inasistencias y detecta que Angélica tenía cuatro inasistencias, pero al final del periodo ya no tiene ninguna, pues es ahí donde viene el cuestionamiento de, oye, tenía cuatro inasistencias, porque ya no tiene, eso sí ya es algo interno que deben de solucionar, ¿sale? Entonces, aquí yo voy a navegar entre los días en los cuales mi horario para esta materia yo tenga asignado. Por ejemplo, aquí yo tengo asignado clases los martes, los miércoles y los viernes de 11 a 8. Y siempre va a ser lo mismo, martes, miércoles, viernes, martes, miércoles, viernes, para esta clase exclusivamente, ¿sale? Yo puedo ver por día mis clases, o la captura de inasistencias, que lo ideal es que capturemos por día, por día, por semana, o inclusive por mes, ¿sale? Para que sea un panorama amplio de lo que estamos viendo de nuestras clases. Y me puede estar cambiando entre cada una de esas semanas, días o meses, sin ningún problema, yo lo puedo estar haciendo. Pero vuelvo a repetir, en el momento que mi primer parcial termina y comienzo con el segundo parcial, yo ya no puedo ver ni siquiera el mes de enero para poder gestionar esas inasistencias. Y si una inasistencia fue justificada por el, o bueno, solicitó el alumno una justificación de esa inasistencia, yo como profesor ya no puedo modificar ese estatus. Aquí debe de aparecer una J de justificación o de justificada, y yo ya no puedo quitar esa inasistencia que está justificada, ¿sale? ¿Alguna duda aquí de cómo registrar las calificaciones o la inasistencia, profesores? No, no, todo correcto. Perfectísimo. ¿Alguien más? Creo que no. Perfecto. Perfecto. Ahora, recuerden, aquí en calificaciones se van a ir mostrando los periodos a evaluar conforme las fechas lo vayan ameritando, ¿sale? Esas fechas ya están precargadas en el sistema, entonces no podemos nosotros como profesores tener control sobre ellas. Dime, Braulio. Es por eso que yo veo aquí únicamente primer parcial y no segundo parcial, ¿vale? O tercer parcial. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, dime. Pregunta. El sistema, ¿cómo sabe o dónde se programa para que el sistema pueda definir de que con 3 inasistencia ya no tienes derecho a examen? Desde el criterio de evaluación. Ok. Y eso ya viene definido desde, pues, un inicio cuando se aplica la, cuando iniciamos la implantación se dan de alta esas configuraciones. Es alterable, sí, pero siempre y cuando lo hagamos nosotros como administrativos o en este caso, Adrián, porque si es información un poco sensible. Entonces, posiblemente esté configurado por cierto porcentaje de inasistencias, más no por cantidad de inasistencias. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Listo. Listo. Vamos a regresar a esta parte del foro. Bueno, digo, ya para los que ya conocen o estuvieron en sesiones pasadas, pues, vamos a identificar que el foro es un foro de discusión que podemos estar creando para nuestros alumnos y aquí otra restricción nuevamente. Hay que tener cuidado con estos foros porque no se pueden eliminar. Una vez que está creado el foro, se queda por siempre y para siempre, ¿sale? Lo único que podemos hacer es, como lo ven aquí, una fecha de vigencia en la cual van a poder consultar el foro, más no seguir participando en el foro. Para crear un foro, vamos a dar clic en crear tema de discusión o crear tema. Colocamos el nombre de nuestro tema, cuándo queremos que se publique y la vigencia de nuestro foro, ¿sale? La descripción y el orden te lo va a dar de manera automática y damos guardar. Y en cada uno de nuestros foros nos va a mostrar cuántos comentarios se hicieron y si yo quiero ingresar al foro, le voy a dar clic sobre el nombre o el tema y aquí está el foro de discusión, ¿vale? Yo puedo responder el comentario de algún alumno o inclusive lo que me hayan comentado o puedo generar una nueva conversación tanto como profesor como alumno. El foro es de manera automática, es decir, que si yo alumno estoy dentro del foro al igual que el profesor y escribo algo, no tengo que actualizar y no tengo que hacer absolutamente nada, sino que el comentario se va a visualizar de manera automática, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los foros porque, vuelvo a repetir, una vez que es creado el foro, ya no podemos eliminarlo, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Y viene la parte de la biblioteca de clase. La biblioteca de clase es muy parecida a compartir contenido adicional de actividades, pero esta biblioteca es un poquito o yo creo que es más formal porque podemos estar creando... carpeta de información que nosotros hayamos cargado en alguna otra materia o que hayamos cargado... Los foros son de... No, solo son de dudas. Todavía no... No, 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 no tenemos esa parte de los foros evaluables todavía. Se pretende que en algún momento se puedan implementar, pero aún son de dudas. Pero puedes crear una actividad como foro. Pues es que lo ideal es que tú tuvieras una rubrica que se llame foro. Crear el foro de discusión y calificarlo en la actividad podría ser la única opción actualmente, ¿vale? Pero no, actualmente no tenemos esta sección de que el foro se vincule con alguna actividad o directamente con la calificación. Entonces, aquí les decía, podemos estar reutilizando información y podemos estar cargando archivos, ya sean en videos o ya sean archivos completamente y crear carpetas. Entonces, eso es lo que les decía, que es un poquito más estético o formal que las actividades, porque este ya es de manera general. Por ejemplo, si yo quiero crear una carpeta, le doy crear carpeta y le puedo colocar segundo parcial. Y en esta carpeta de segundo parcial, dar un clic. Dentro de la carpeta de segundo parcial, puede estar agregando archivos y es ahí donde los alumnos van a estar consultando toda la información que yo les esté generando como una biblioteca de clase, ya sean lecturas, sean lecciones, sean actividades que les quiera compartir a mis alumnos sin problema, inclusive videos. Por ejemplo, si yo le doy aquí en videos, voy a visualizar que tengo un video, le doy un clic y puede estar viendo ese video como alumno, ¿sale? Para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, la biblioteca de clase les va a poder ayudar también a este apartado. Pueden reutilizar archivos como les decía. ¿Sabes qué? Yo quiero reutilizar exactamente los mismos archivos de inglés de hace dos periodos. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y nos evitamos estar cargando y cargando cada ciclo escolar exactamente lo mismo cuando podemos estar reutilizando esos archivos que ya usamos hace tiempo. ¿Sale? Y ahora sí, viene la parte de exámenes. En exámenes, yo voy a poder crear desde esta sección un examen nuevo. ¿Sale? Para eso le voy a dar crear examen. Y algo muy importante, el examen que yo como profesor estoy creando desde mi panel web, solo yo lo voy a visualizar. No lo va a ver el maestro Marco, ni Miguel, ni Mauricio, ni Sara. Solamente yo como profesor. ¿Sale? Para eso le vamos a colocar un nombre del examen y la instrucción de nuestro examen. ¿Vale? Ya que tenemos ese nombre de examen e instrucción de examen, vamos a crear las diferentes secciones de nuestro examen. Puedes tener más de una sección sin ningún problema. ¿Y a qué le vamos a llamar sección? Pues sección de preguntas abiertas, sección de preguntas múltiples, según de preguntas de redacción, etc. El sistema te permite cargar varios tipos de preguntas, preguntas abiertas y de redacción. Esos dos tipos de preguntas de abiertas y redacción, nosotros como profesores debemos de calificarlas. Pero lo que es una pregunta de sí, no, falso y verdadero, que viene siendo casi lo mismo, bueno, es lo mismo, opción múltiple, opción única, jerarquización y palabra exacta, se auto-evalúan conforme el alumno la contesta y lo que nosotros otorguemos como respuesta verdadera. ¿Sale? Entonces, para crear un examen, pues colocamos el nombre, la instrucción y las secciones a utilizar. Y vamos a ir cargando calificaciones, vamos a ir cargando preguntas por cada una de las secciones que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, yo aquí tengo sección 1, ingreso a la sección, nombre de la sección, orden de la sección y mi texto de la sección. ¿Sale? Ya que tengo yo el texto de la sección, ahora sí puedo estar agregando mis preguntas correspondientes a esta sección. Cuando yo quiero hacer una pregunta de sí o no, el sistema automáticamente me va a indicar y me va a preguntar, oye, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Sí o no? Y esa es la que toma en cuenta el sistema. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo valor del examen. El sistema me va a ir indicando. La totalidad de todas mis preguntas debe de dar un 100%. Yo a cada pregunta le voy a ir otorgando un porcentaje de este examen. El 1%, el 15%, el 10%, el 2%, a cada una de nuestras preguntas. ¿Sale? Es por eso que aquí me marca pendiente 0 porque ya no tengo porcentajes por asignar. Cada vez que yo genero un tipo de pregunta, le voy a dar guardar. ¿Sale? Y regresamos. Por ejemplo, aquí yo voy a quitarle un porcentaje a este para que podamos crear una nueva pregunta. Le voy a dar un 10% y le voy a dar guardar. ¿Vale? Voy a regresar. Entonces, voy a registrar una nueva pregunta. Como les decía, tenemos preguntas abiertas. Preguntas de jerarquización. Por ejemplo, la de jerarquización, una vez que yo coloco orden a las secciones del CLARNU, que es de jerarquización, voy a dar las respuestas. ¿Sale? Y la respuesta me va a indicar foro. Número de respuesta es 1 y el orden correcto es 2. Eso quiere decir que el foro se va a presentar al inicio, pero el orden correcto dentro de CLARNU es el 2 y es el alumno lo que debe de identificar. Ahorita que presentemos el examen, lo van a ver un poquito más a detalle. Voy a agregar otra pregunta. Palabra exacta. Perdón, quiero ver algo. Rúbrica. Voy a agregar otra pregunta. Y va a ser una pregunta abierta. ¿Cuántos animales ves en la imagen? Pregunta abierta. Le voy a dar una ponderación del 15%. Y aquí hay que tener cuidado con el número de pregunta porque no se autosuma, sino que hay que identificar cuál es el número de pregunta. Creo que íbamos en la 7 y le doy guardar. En el momento que yo guardo mi pregunta, el sistema me permite cargar un archivo. Por ejemplo, ¿cuántos animales ves en la imagen? Pues voy a cargar ese archivo de esos animales. Es este de aquí. Es como ejemplo. Y listo. Ya está mi archivo. Puedo visualizar el archivo. Y aquí está. ¿Vale? Entonces, el alumno debe de responder. Le doy regresar porque ya cargué yo mi imagen. Y voy a registrar otra pregunta. Y esta pregunta va a ser de palabra exacta. Entonces, cuando es una palabra exacta, debe de ser como se llama la sección donde el profesor puede compartir, crear, bueno, compartir, puede crear carpetas para compartir documentos. ¿Vale? Palabra exacta. Aquí le vamos a dar un 30% ya para terminar. Y orden de pregunta 6 porque me la salté. Y le doy guardar. Y en la parte de abajo voy a tener mis respuestas correctas. Registrar respuesta. Se supone que es biblioteca. ¿Vale? Orden de respuesta 1, respuesta correcta y activa. Pero también es considerada como respuesta correcta, biblioteca de clase. Y también lo voy a colocar como respuesta correcta y es de orden 2. Eso significa que si el alumno teclea biblioteca o biblioteca de clase, el sistema se lo va a tomar como una respuesta correcta. Todo lo diferente a estos dos tipos de respuesta, el sistema se lo va a tomar como una respuesta incorrecta. ¿Sale? Es por eso que se llama palabra exacta y yo doy las diferentes respuestas que el alumno puede estar otorgando. ¿Va que va? Ya nada más me queda, me parece que un poquito de porcentaje. Vamos a registrar otra pregunta. ¿Va que queda el 4%? Voy a hacer una de opción única. ¿Sale? El foro. Es que es una pregunta muy básica. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos tipos de preguntas puedo tener en exámenes de academic? Y aquí le voy a dar opción única. 4% y es pregunta 8 y le voy a dar guardar. 2, 4, 6, 8. Registramos la respuesta. 9. Respuesta incorrecta. Tum, tum, tum. Respuesta número 2. 6. Respuesta incorrecta. Y 8. Orden 3. Respuesta correcta. Y listo. ¿No? Vamos a suponer que ya tengo yo mi examen creado. Mi examen creado es una sola sección. Puedo tener varias secciones como se los dije. El examen lo pueden reutilizar n cantidad de veces para ciclos pasados. Perdón, ciclos futuros sin ningún problema. Lo pueden estar haciendo. Ya tengo mi examen. Cerramos. Ahora, para poder ocupar un examen, mayúsculas y minúsculas también. Creo que las mayúsculas y minúsculas no las detecta. Ahorita hacemos la prueba. Coloqué biblioteca con mayúscula y voy a contestarlo como minúscula. Y ya te digo si sí o si no porque no recuerdo muy bien. Pero hasta donde yo recuerdo no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pero ahorita lo vemos. Ahorita vamos para allá, Jenny. Voy para allá. Para crear un examen y que nuestros alumnos lo puedan estar contestando. Para eso nos vamos a ir a actividades. Y tenemos que crear una actividad de tipo examen. ¿Vale? Crear actividad. Nueva. Nombre de la actividad. Examen 2. Contesta correctamente el examen antes del 1 de febrero. ¿No? Ejemplo. Se publica hoy y la fecha límite de entrega la dejamos al 1 de febrero. Tipo de actividad de examen de software. En el momento que yo tengo tipo de actividad de examen, el sistema me va a mostrar todos los exámenes que puede estar ocupando. ¿Sale? Entonces, aquí yo tengo prueba NESA, que es el examen que ahorita voy a ocupar. Es de manera individual. Y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Y le doy guardar. Y con eso ya está creado mi examen 2. Ahora, voy a ingresar como alumno para que ustedes vean cómo lo va a contestar. Voy a ingresar como alumno. Uy, perdón. Perdón, esa no era mi condensación. Aquí está. Y. Primera. Voy a mandar la notificación para que ustedes vean cómo la ve el alumno. A todos. Ya se envió la notificación. Voy a ingresar como alumno. Y aquí está mi notificación. Y ya me indica que tengo una clase pendiente. Le puedo dar un clic. Y ya me indica. Tienes una clase pendiente que se llama examen 2. Contesta correctamente el examen antes del 1 de febrero. Este mensaje les va a llegar tanto al tutor como al alumno por correo electrónico. ¿Sale? Para que lo considere. Y tipo de mensaje es actividad de clase. Cuando yo como profesor le doy revisión a las actividades de mi alumno. Le va a llegar cada vez esta mensaje de revisión de clase. Indicándole que ustedes como profesores ya revisaron su tarea. ¿Vale? Tienes una revisión de actividad de clase para la asignatura inglés 5. Y en ese mismo instante el alumno ya puede ir a su sección de revisión para la actividad. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte. Vamos a Classroom. Porque nos dijo que era en inglés 5. Voy a inglés 5. Y aquí está mi examen 2. Déjenme ver si aquí en exámenes el alumno lo puede contestar. No. Ah, no, sí. Y aquí en exámenes va a tener todo el listado de los exámenes que el alumno ha presentado y pendientes por presentar. Si se dan cuenta, aquí está el de prueba NESA que envié ahorita. Y le da la opción de contestar. Entonces, yo entro como alumno y contesto. ¿Vale? ¿Esta capacitación de académicas para profesores? Sí. Describe el módulo de actividades donde el profesor puede crear y dar seguimiento a sus clases. Con actividades e inasistencias. Y aquí está. Ordena las secciones del Classroom. Esta es la de jerarquización. La primera es actividades. La segunda es foro. Y la tercera es biblioteca de clase. Así. ¿Vale? Selección. Secciones de profesores. Esta es de opción múltiple. Entonces, como es de opción múltiple, me permite seleccionar varios. En este caso, la sección que no pertenece a profesores, pues, es la configuración de grupos. Y es por eso que yo ocupo esas dos. ¿Sale? Entonces, Classroom. Actividades es mi respuesta. Estas son de completar palabra. ¿Cómo se llama la sección donde el profesor configura aspectos adicionales a evaluar? Rúbricas. Porque si coloco rúbricas, está mal. Porque yo lo di de alta como rúbrica. ¿Y cómo se llama la sección donde el profesor puede crear carpeta? Pues, biblioteca de clase. ¿Vale? Si se acuerdan, yo le había colocado una mayúscula a biblioteca de clase y también tenía una mayúscula rúbrica. Entonces, si me la toma como correcta, no toma en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Y aquí está otra pregunta abierta. ¿Cuántos animales ves en la imagen? Y aquí está la imagen que yo subí. 2, 4, 6, 8, 10, 12 animales. Entonces, mi respuesta es 12. ¿Y cuántos tipos de preguntas puedo tener en examen en Academic? Esta es una pregunta de opción única. Y le voy a dar respuesta incorrecta. Se supone que la correcta es 8, pero le voy a dar respuesta incorrecta a 6. Y ya con eso, yo como alumno, termino de contestar mi examen y le doy guardar. Ya se guardó mi examen. Y puede estar verificando mi examen. Si se dan cuenta, me indica que tengo el 71% de mi respuesta. Bueno, saqué el 71% de mi examen. ¿Sale? Puedo ver mi examen y solamente me va a mostrar calificaciones de las preguntas que, pues, se autoevaluaron. Por ejemplo, esta que es de sí o no, tengo mi 10%. La pregunta abierta la tengo como pendiente porque ustedes como profesores la deben de revisar. El orden de jerarquización saqué un 20% porque saqué bien mi orden. Sección de profesores, tengo un 1%. ¿Por qué eso equivale? Son las dos respuestas correctas. Y aquí ya tengo mi 10% y mi 30%. Eso quiere decir que no distingue entre mayúsculas y minúsculas lo que yo esté contestando. ¿Sale? Debe de ser la palabra exacta, sí, porque si le hubiera puesto rúbricas, está mal. Y si le hubiera puesto biblioteca de clases, también hubiera estado mal. O biblioteca clase, hubiera estado mal. ¿Sale? Perfecto. Y en la parte inferior, este de cuántos animales ves en la imagen, también está pendiente porque es una pregunta abierta. Y este de opción única, pues, la tengo mal porque la respuesta correcta era en 8. Entonces, solo bastaría esperar la revisión de las preguntas abiertas y es a donde vamos nosotros como profesores. Para esta sección, pues, en actividades, yo voy a ver un vistazo rápido de cuántos alumnos ya presentaron el examen. Aquí, mira, examen 2. ¿Sale? Calificados ya me dice que hay uno de 2. Eso significa que un alumno ya presentó el examen. ¿Qué dice? ¿Se puede resolver el examen desde un celular sin alguna afectación? Sí, sin problema. Siempre y cuando, pues, la pantalla del celular esté amplia porque el sistema es responsivo. Entonces, si lo quieres ver, ustedes como profesores, desde herramientas, aquí, lo quieren ver desde un celular, lo pueden hacer sin ningún problema. Así lo van a ver, chiquito. Es un poquito complicada la navegación dependiendo del tamaño de la pantalla, pero sí lo pueden hacer. Y si lo voltean, pues, lo van a ver un poquito mejor. Para este tipo de vistas en celular, yo sí les recomendaría que tengan la opción de ver en modo escritorio y se los muestre de esta manera. ¿Sale? ¿Se puede colocar el siguiente porcentaje 0.5 a cada pregunta? Eso sí, no lo he probado, Cristina, pero ahorita hacemos la prueba, no te preocupes. Ah, les decía, ustedes como profesores, para poder calificar las preguntas abiertas, yo les recomiendo ir mucho a exámenes. Y de exámenes vamos a tener prueba NESA del día de hoy. Y ya me indica que el promedio de la calificación es 7.10. Y vamos, aquí tengo un detalle con el contador de exámenes realizados. Se supone que aquí ya me debería de mostrar uno, pero eso ya lo solicité la solución. ¿Sale? Este, y aquí es donde yo voy a poder calificar el examen de las preguntas abiertas. Yo le voy a dar un clic y solo me va a mostrar las preguntas abiertas de cada uno de mis alumnos. Por ejemplo, describe el módulo de actividades, valor 10%. García Rodríguez Erick Eduardo contestó el día de hoy y su respuesta. Donde el profesor puede crear y dar seguimiento a sus clases con actividades e inasistencias, valor del 10% tiene un 10. Y, ¿cuántos animales ves en la imagen? Valor 15%, pues tiene su 15% y le damos guardar. Y ya con eso, mi alumno tiene calificado al 100% su examen y yo puedo estar visualizando su examen. Voy a poder visualizar su examen. Y ahora sí ya está completa su calificación de mi alumno. ¿Sale? Aquí ya está la calificación de su pregunta abierta y la calificación de su cuántos animales ves en la imagen. Si la pregunta vale 15%, pues hay que calificar hasta 15. Si vale 20, pues hay que calificar hasta 20 y así sucesivamente. No hay que calificar como 10. Si no le estuviéramos otorgando el 10%, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y de esa manera, mi alumno, pues ya tiene una calificación de 9.6 en su examen. ¿Vale? Así es como nosotros estamos ocupando la sección de exámenes dentro de Academic. Que al igual, no solamente lo podemos aplicar en plataforma, sino que podemos imprimir el examen que nosotros hicimos para que lo puedan presentar de manera presencial dentro de sus aulas de clase. El alumno coloca su matrícula, su nombre, y pues aquí están todas las preguntas que nosotros hicimos. ¿Sale? Disculpe una pregunta, Eduardo. Uy, me asustó. Lo que pasa es que estaba por el iPad, pero no agarraba la manita y por eso me vine mejor al celular. O sea, ¿se puede realizar en los mismos cuestionarios el uso de un temporizador? Todavía no tenemos implementado esa parte. Digo, la parte de exámenes no se va a quedar hasta aquí. Va a seguir efectuando más cambios. Pero lo ideal es que sí, metamos un temporizador e inclusive metamos un banco de preguntas para que sean aleatorias. Eso se pretende realizar sin ningún problema. Ok, gracias. Pero ahorita es lo que tenemos como tal de exámenes en Academic. Es funcional, sí es funcional, pero si ya queremos un temporizador o ya queremos un banco de preguntas para que nosotros determinemos cuántas preguntas y las respuestas aleatorias, sí hay que esperar. Porque sí tenemos pensado hacer esas mejoras, pero como tal, sí van a tardar un poquito. Pero sí, ya estamos cambiando esa parte. Dime, Braulio. Gracias. En el sistema anterior teníamos una opción para cargar el examen en forma de archivo. ¿Qué quiere decir? Que no cargáramos pregunta por pregunta. ¿Se puede en ese sistema? No, ¿qué crees que no? Hace ratito me preguntaron también si podían subir exámenes de Google Forms, pero no. Esa parte sí no la tenemos. Hay que cargarlo así como yo se los mostré. Vale, gracias. De nada. Eduardo. Sí. Por ejemplo, si soy profesor que imparte a 10 grupos y tendría que aplicar el examen parcial a esos 10 grupos y es el mismo examen y que lo hicieran de manera simultánea, se puede clonar el examen a los 10 grupos en la misma fecha. ¿Estamos hablando de la misma materia? Sí. Ah, sí. Es para eso... ¿Quién está hablando? Jorge. Ah, perdón, Jorge. Para eso, Jorge, digo, ya no nos alcanza el tiempo ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. Pero tienes algo aquí en el menú que se llama actividades de clase. ¿Vale? Aquí en actividades de clase es exactamente lo que vimos en Classroom, pero de una manera más rápida y, digamos, lo masiva. Porque, por ejemplo... Ay, es que no me acuerdo. Creo que es algorítmica la que tiene más de un grupo. Sí. Por ejemplo, algorítmica tiene grupo 1 y 2. Yo puedo crear una actividad masiva a esos dos grupos sin ningún problema. Entonces, puede ser tipo examen y ese tipo examen lo puedo replicar en todos los grupos, siempre y cuando sea exactamente la misma asignatura y yo como profesor la esté impartiendo. Sin ningún problema lo puedes estar haciendo de esa manera. Perfecto, gracias. De nada, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea la misma asignatura y sea en diferentes grupos. Ok. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a lo que llegamos a ver el día de hoy? Que si se dan cuenta nada más vimos Classroom, que todo lo que ya está en el menú lateral es exactamente lo mismo. Por ejemplo, actividades de clase es un vistazo rápido. Por ejemplo, si yo me voy a inglés 5 y me voy a mi grupo 02, aquí está todo lo que ya vimos, ¿vale? Que es la sección de calificaciones realmente, pero lo que nos está evitando es ingresar a Classroom y seleccionar la materia, pasarnos a la sección de calificaciones y demás, sino que aquí directamente ya me puedo pasar a algorítmica, le doy buscar y ya tengo todo. Me voy a álgebra, le doy buscar y ya tengo todo, ¿sale? Es más rápido esta parte de actividades de clase. Exámenes, pues desde aquí yo puedo estar viendo mi banco de exámenes que yo como profesor he creado y los puedo editar y los puedo imprimir sin ningún problema o inclusive puedo crear un nuevo examen. Biblioteca de clase es exactamente lo mismo que ya vimos en el Classroom, pero al igual que en actividades de clase, es más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tengo diferentes grupos, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, matemáticas discretas, matemáticas discretas, yo puedo agregar archivos a los dos grupos o puedo agregar exactamente el mismo archivo a los dos grupos sin necesidad de irme a primero A, cargar mis archivos, primero B y cargar mis archivos. Si son los mismos, pues desde aquí lo puede estar haciendo con una carga masiva por grupos, ¿sale? Es más sencillo. Y de ahí en fuera, pues todos los demás los vamos a ver en una sesión más, en la sesión de la siguiente semana. Esperamos que la siguiente semana ya tengan ustedes información para que ya puedan comenzar a cargar sus rúbricas y empezar a cargar sus actividades de clase en caso de los que quieran ocuparlo. Digo, eso ya dependerá de cada uno de ustedes. ¿Sale? ¿Podremos tener asignado una clase de prueba en mi cuenta para revisar? No, porque los alumnos ya tienen acceso a la plataforma y para que ustedes puedan ver esa información, pues sí es necesario tener alumnos y inscritos. Entonces, si inscribimos alumnos, sí va a ser un poquito complicado y además es una configuración que sí nos llevaría un poquito de tiempo porque son muchísimos profesores. ¿Cuántos profesores son, Adrián? En total, en todo ULSA. Bueno, son muchos profesores. El dato exacto, la que nos puede dar el dato exacto es la maestra Amaro, pero sí son bastantes. Son más de 200, ¿no? Sí. Son 280 prácticamente, a números cerrados. Entonces, tendríamos que estar configurando a cada uno de ustedes, profesores, una materia e inscribir a más de un alumno para que pudieran estar haciendo eso. Entonces, sí es una configuración que nos llevaría tiempo, pero no sé, Adrián, ¿qué podríamos estar haciendo? Es que de todas maneras, sí podríamos hacer la configuración, pero pues no van a tener alumnos, bueno, más bien no van a tener ninguna actividad por calificar. Es porque no hay realmente alguien que haya levantado esa evidencia, sino que sí pueden practicar lo que hemos visto, pero de ahí en fuera no van a poder visualizar evidencias. Pero si encontramos la forma, Adrián y yo, de poder asignarles un grupo o una clase ficticia, ya se los dará a conocer a Adrián sin problema. Sí, Eduardo. Sí, ¿quién habla? Jorge. Ah, ¿qué tal, Jorge? Bueno, los videos que se están grabando, ¿dónde quedarían disponibles? Se los va a compartir Adrián, creo que en un SharePoint, ¿no, Adrián? Sí, en el SharePoint que les haya compartido donde están los manuales, ahí mismo voy a subir los videos, una vez que me los facilite Eduardo. Adrián, los videos, por favor, al sitio de colaboración de educación a distancia, donde los maestros tienen toda la información para que no los estemos moviendo de un centro. Entonces, por favor, le dices a Viridiana que ella lo suba para que lo tengan disponibles los maestros. Perfecto, maestro. Bueno, entonces, cualquier cosa seguimos al pendiente. El video, pues, ya se los estaremos compartiendo, Adrián, en cuanto esté disponible. Y el día miércoles esperamos ya estar haciendo esas pruebas, ¿sale? Ya si en el transcurso de estos días podemos, logramos tener una configuración previa para que ustedes puedan accesar y realizar esas acciones, lo hacemos sin ningún problema y Adrián se los da a conocer. De igual manera, si tienen alguna duda, pues, con Adrián se las podría estar solucionando conforme la plataforma y de manera interna, ¿sale? Gracias.